Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl, lunes día 6, nos esperan varias secciones, ya hemos visto una de estas y para que el vídeo no fuera tan largo y pesado, pues lo hemos recortado. Vamos a ver un poco los accesorios y muebles que tenemos para la sesión de baño para el lunes. Comprueba el catálogo de tu tienda habitual, ya han salido los catálogos a partir del día 9 y de nuevo el día 13 nos espera bricolaje par-site. Vamos además de herramientas también antes de la sección de jardín. Vamos a ver lo que podemos comprar, tenemos mobiliario y el mobiliario por peso o volumen este pesa más de 12 kilos, tenemos gastos de envío suplemento de 1,99€ por tanto 4 más 2, unos 6 euros de gastos de envío. Recordad que con las webs que tenéis dentro y Graloverubi pues acumulascas. Y este armario de baño que está disponible en varios colores o varios diseños, pesa 12 kilos y medio y las medidas son de 80 x 28 x 32 centímetros, cajón de recorrido suave, marca Libar Nojón. Y luego podemos complementar, recordar el sorteo de Lidl, collab de Lidl Plus al pasar por caja por cada 10 euros, una participación, puedes ganar 25.000 cada semana, hay 4 sorteos de 25.000 y un premio final de 100.000. Nos vamos a este armario bajo lavabo, si alguno de vosotros, alguno de los artículos específicos que estamos viendo los tenéis, podéis decir debajo de la descripción que tal los están enviando estos artículos. En el caso de este armario para bajo lavabo, pues tiene gastos de envío de suplemento, por tanto son 6 euros, 5,98€ para ser exacto. Y recuerda comprobar el catálogo para confirmar qué productos y a qué precios vas a tener, hay más de 600 tiendas, lo que os digo siempre, y puede ser si vives en Islas Baleares o Canarias, difiera el precio o no esté. Pesa 11 kilos y medio, medidas 55 x 28 x 60 centímetros, y es otro de los artículos que podemos comprar antes en web. Vuelven las estanterías, rinconera de baño, carga máxima hasta 3 kilos, esto nos dice que sirve para superficies lisas, cristal, espejos y baldosas, y cuesta pues unos 10 euros. Este ya ha salido en más ocasiones, luego tenemos la cesta de baño, que como mucho podríamos poner también hasta 3 kilos, se adhiere a superficies lisas. Si alguno de vosotros tiene este artículo podéis decir qué tal os está yendo, no sé a qué pase, que le compres y luego a la hora de poner un peso se vaya, se vaya por abajo, se caiga. Por eso viene bien que nos digáis si alguno compráis productos de Lidl, qué tal os está yendo para recomendar a otros consumidores. Seguimos viendo cestas multifuncionales. 4,99 en cada pack entran dos unidades y tenemos de varios colores. A 4,99 de ordenación, ranuras en la base, pues lo puedes comprar antes en web. ¿Qué es lo que vuelve un viejo conocido? Ya sabéis que en el canal tenéis un dispensador eléctrico de los primeros que salían, este ha cambiado un poco, uso sin contacto, no va mal, pero ya os he comentado que al final las pilas tienes que estar pendiente detrás una de otra, cada dos por tres, por tanto pilas recargables y cargador. Es mi consejo. Cuesta unos 13 euros, los gastos de envío son estándar y este es un modelo más moderno del que vimos hace unos años. En el caso de que le compres la capacidad son 280 mililitros, sino se incluye pues lo que son pilas, patas antideslizantes, indicación luminosa y pues cuesta ya 13 euros. Como veis algunos productos también suben los precios. Dispensador de pasta, al mismo precio. Ha salido más ocasiones, si alguno de vosotros tiene este artículo podéis decir que tal os va, que podemos guardar hasta cinco cepillos y son unos 13 euros. Además de este dispensador, cabezales de ducha con tres tipos de chorro, cuesta pues unos 8 euros. Ya sabéis que el Lidl cada poco tiempo va sacando distintos cabezales, tres tipos de chorro para masaje combinado de lluvia y masaje y el chorro de lluvia. Hay dos colores, en blanco y en gris, incluye una junta aislante y un limitador de caudal. Pero puede ser que necesites, además del cabezal de ducha, que necesites el fleso extensible. Este fleso que sirve para ducha y para bañera, costaría pues unos 5 euros. Es hasta dos metros y le puedes comprar 4,99 antes en web. Seguimos viendo si andas detrás de desatascador de tuberías, pues hace un montón de tiempo que no nos trae este artículo y lo puedes comprar por unos 5 euros. Para eliminar residuos en tuberías atascadas sin usar productos químicos. Puede ser que te interese comprar este artículo, no para ahora o para un futuro. Y vuelven las cortinas de ducha. Hace mucho tiempo que no traen cortinas. Estas de 180 por 200 centímetros, pues nos cuesta unos 8 euros. 7,99 con 12 ojales, como siempre. Y luego tenemos toallas, la de ducha o las de mano. Las de mano ya sabéis que suelen entrar dos unidades de 50 por 100 centímetros, de algodón puro, pues nuevos modelos, nuevos colores, cuestan unos 10 euros. 9,99. Están subiendo también un poco los precios también de las toallas y la de ducha de 70 por 140, pues costaría lo mismo. Nos traen albornoces, son unos 15 euros. Los albornoces también vemos que ya han subido los precios. Tallas de la SL, con cuello de solapa, con cinturón, dos bolsillos, pues los puedes comprar ya en la web. Y luego tenemos otros para ellos o para nosotras, al mismo precio, lo único que las tallas. Si los colores son más oscuros, un gris, un azul y las tallas son mayores. La M es una 48,50 y la XL es una 56,58. Puede ser que te interese comprar estos albornoces antes en web. Habría que sumar los gastos de envío por pedido. Además de estos albornoces, tenemos juegos de alfombras para baño, que hay varios colores, que cada juego nos costaría pues unos 9,99-10 euros. Con abertura que son aptas para calefacción por suelo radiante, no dejan pelusa y el reverso es antideslizante. Además de este juego de alfombras, recordad que debajo de la descripción os voy a dejar el vídeo con otros accesorios o artículos que vamos a tener, que tienen que estar habitualmente en el baño y que hemos visto pues horas atrás, como son secadores, cepillos, espejos y además nos vamos a encontrar con un termómetro de frente infrarrojo dos en uno, que le han rebajado 10 euros. 14,99 con pantalla digital de fácil lectura del Dr. Sense. Ya vamos terminando de este termómetro, que puede ser que le necesites. también tienes la posibilidad de comprar un temporizador para ducha, que tiene dos modos de encendido, que le puedes comprar hasta unos 5,99 en la web y nos dice que se apaga automáticamente tras 16 minutos. Es un temporizador de ducha que nos ha puesto Lidl como novedad. Tenemos de 0 a 4 minutos, de 4 a 8, de 8 a 12 o de 12 a 16 minutos. Se fija fácilmente sobre superficies lisas y tiene dos modos de encendido. Incluye una pila de la marca Troni y es otro accesorio que nos ponen más para poder comprar. Colgadores. ¿Hace bastante que no vuelven los colgadores? Pues los puedes comprar. Habrá cuatro modelos de pack. Uno de ellos tienen ventosas o como veis son mariposas y cada pack costaría pues unos 3 euros. Si haces una media sale cada mariposa un euro. Luego nos encontramos tapas de asientos para obc que tenemos que ir a tienda. Carga máxima son 150 kilos por unos 20 euros. Cubos de basura de baño de 3 litros unos 9. Luego los estantes colgantes, los juegos de cuatro cestas, los organizadores de cestas que han venido en más ocasiones, la cesta con tapa que cada uno de ellos serían unos 12 euros y vuelven organizadores de cosméticos 1,99 y lo que es la jabonera, el colgador o el vaso que habrá seis modelos y que nos cuesta unos 5 euros. Y este es junto al vídeo anterior que hemos visto con las próximas ofertas relacionadas con la sección de baño para el lunes. Nos queda todavía la sección de cocina. Nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis suscribiros, a dar al like para apoyar al canal y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.